Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Asemi Flor. Y soy indígena. Hola amigos, espero que estén súper súper bien. Yo soy Asemi Flor e indígena. Como pudieron darse cuenta en el título de este video, el día de hoy les quiero contar una historia muy triste para mí. Espero que de verdad se sientan bien al ver este video. Si a algunos de ustedes se la está pasando mal en este momento, la verdad les deseo lo mejor y échale muchas ganas. Pues esa historia es para mí un poquito triste a la vez cuando lo recuerdo porque me hizo sentir feo en ese momento. Pero yo lo quiero contar a ustedes porque no quiero que puedan pasar por esto, ¿verdad? Para que el día de hoy tengan la libertad en contarlo a su mamá o a quien esté cerca, a su lado. Para que no se sientan temor de que esa persona les haga daño. Antes de comenzar con este video, los invito a que se suscriban al botoncito rojo que está aquí abajito. Que dice suscribirse y también activa la campanita para que YouTube les avise cada cuando yo suba un nuevo video. Y pues, bueno amigos, fue algo muy muy triste para mí. Un mayordomo me acosó en Baja California. Entonces cuando yo llegué, pues yo fui a conseguir trabajo en un otro lado. Ya fui a trabajar cuatro días en otro rancho y ya me había regresado. Y dije, pues voy a entrar con mis tíos a trabajar porque pues me siento muy sola en otro rancho. Entonces pues es mejor ir con mis tíos. Entonces, ok, obviamente yo soy menor de edad y pues no me iban a dar el trabajo. Entonces pues yo le di el otro nombre de esa persona. Que le agradezco mucho hasta ahora que me dio su nombre para poder trabajar. Pero la verdad es que sí me dieron trabajo y yo dije, pues fui en otro lado ese día un poquito tiempo. El primer mayordomo que me tocó fue muy buena persona. Estuve ahí en otro lado sin toparme con los que iba a entrar, ¿verdad? Entonces yo estaba en un lado aparte sola y que estaban enseñándome. Bueno, no enseñándome porque según yo pues ya sabía piscar y todo eso. Pero yo no sabía para nada, amigos, o sea, ni empacar, ni nada de eso. O sea, nada, nada, ni idea sabía. Y yo llegué bien así. Entonces dije, pero agarré el carrito, pero las cajas, como allá en California haces las cajas y todo, ¿verdad? Antes era 2014. Muy diferente. Era como que ellos te daban esas cartón grandote y tú tienes que hacerlo en cajas. Entonces, ¿cómo voy a hacer con esto? Dije, pues, como les dije, según yo sabía. Entonces me dejó el mayordomo y se fue un tiempo. Y estaba tratando de hacerlo porque él cuando fue, se fue y me dijo, te voy a dejar estas cajas para que hagas. Tal vez vas a hacer unos cinco cajas. Pues, en medio de ahí, en ese bloque me dejó sola el mayordomo y se fue. Y cuando regresó, amigos, apenas estaba intentando cómo hacer las cajas. El mayordomo llegó y dijo que, pues, ¿a poco no sabes hacer las cajas? Y yo, no, es que se me olvidó porque donde trabajé era esto y esto. Le dije, oh, ok, pues, bueno, pues, así lo haces. Y luego el señor como que no era tan así, el mayordomo era así como que enojón. Entonces yo dije, pues, ok, qué bueno que me ayudó. Y no me dijo nada más, así como que me ayudó nada más. Y yo dije, pues, bueno, ok. Y luego empecé a hacerlo como que tratarlo. Pero la caja se como que, y luego se ponía así como directo. Y luego, ay, no quiere. Y luego lo volví a hacer y hasta que lo pude hacer. Y después, poco a poco, duré mucho tiempo en aprender a hacer las cajas. Después, pues, empecé a hacer las cajas y todo eso, ¿verdad? Y ya, bueno, nada más hice uno y él hizo uno y me dejó uno ahí. Y luego yo empecé a piscar y luego me dejó y se fue otra vez. Y me enseñó nada más como un basquete. Pero de ahí se fue y yo dije, oh, my God, ¿por qué se fue? En serio, yo no sé cómo hacerlo. Dije, entonces, ay, no. Y luego el señor se fue y pues así estuve ahí. Como que, no sé, o sea, como hay un bote que tienes que echar fresas malas. O sea, podridas y todo eso, chuecas y todo eso, ¿no? Pues la caja es la que tienes que echar fresa buena, según. Pero cuando entré, pues, la verdad es que ni sé cuál era la mala, la buena. Porque todo se miraba como, o sea, se miraban igual. Ahí hay mucho polvo, como esa arena seca de la playa. Entonces, estaba súper feo. Entonces, dije, pues, ay, no, no sé cómo hacer esto. Y luego estaba intentando, intentando. Y penas que llegó, ni siquiera tenía la caja. Y luego dijo, ay, no, tú no vas a salir con este surco. Dijo, pues, es que estoy acostumbrándome, le dije. Y luego dijo, ok. Luego estaba esperando, esperando, esperando. Hasta que yo por fin terminara. Y le dije, pues, y el señor me, me, no me enseñó mucho, la verdad. No me enseñó. Y luego, así, hasta que el otro día, creo, o en ese mismo día, entré con mis tíos. Y así, andaba con mis tíos y ellos, o sea, pero no entaba cerca. O sea, a veces cerca, lejos y así. Entonces, era difícil para mí. Pero, amigos, pues, ya después, en una semana, pasó una semana. Y ya después, el mayordomo se fue, creo, no sé. Se cambió de cuadrilla, no sé, no entiendo nada. Y llegó un mayordomo nuevo que ese, ese mayordomo tenía 40 años. Y yo, a 14 años, amigos. Y yo, la verdad es que ese mayordomo llegó y luego se comportaba bien, así, como que raro, ¿verdad? Y yo, bueno, al principio, bien, bien, bien. Pero, ya cuando pasaba el tiempo y luego, como que se quería acercar mucho a mí, ¿verdad? Como que, yo cuando estaba, cuando él está como parado. Y siempre, como que me mira así, así, como que, con la cara así. Y yo, como que, ¿por qué me mira así ese señor? Y yo, como que, no, me trato de mirar en otro lado porque, o sea, como niña, como de 14 años, como que no tienes ni idea de qué es, como que, oh, te quiero con ese señor. O sea, oh my god. O sea, yo no, yo no pienso en estar con un señor tan grande como yo, este, como que me asustaba porque ese, ese mayordomo me miraba así, pero, bueno, seguía trabajando y no le hacía caso. Bueno, desde ese momento, poco a poco empezaba. Y luego me decía, ay, no, porque, ¿cómo te sientes el día de hoy? O sea, me pregunta eso de luego. Y yo le digo, bien, gracias. Y luego, poco a poco, me empezaba a él decir cosas así, como que, oye, te miras muy bonita el día de hoy. Como que no le quería responder, yo no respondía y, y luego me decía, la verdad es que, no sé, este, como que tú eres una persona muy bonita y todo eso. Luego, ay, y luego, yo no sabía qué responderle porque era un mayordomo y, pues, si le digo algo, pues, me saca, pensaba yo, ¿verdad? Entonces, en ese momento me sentí como muy triste porque en ese momento que llegó siempre me molestaba, o sea, no es que me molestaba, sino que me decía palabras que yo sentía como que miedo, ¿verdad? Entonces, me llegó, me llegaba y decía, oye, si te casas conmigo, este, yo te voy a comprar tele grande, vas a estar en tu casa viendo televisión, vas a estar muy, muy, muy feliz, ya no vas a estar aquí sufriendo en el fin, yo te voy a mantener y todo, me decía el señor, y yo dije, la verdad, yo no necesito eso para, para, yo puedo salir adelante sola, no necesito a nadie, solamente a mis papás, pero a usted no, porque yo no quiero casarme con usted, disculpe, le dije, y luego el señor dijo, me estaba a decir, como que se molestaba cuando yo decía eso, y luego, o sea, tenía miedo, pero coraje también, porque, porque siempre, o sea, él piensa que puede hablar conmigo, lo que se le ve la regalada gana, porque, o sea, soy una chica que anda sola y no tiene papá ahí, o no sé, y, pero él pensaba que yo tenía 23 años, porque así estaba, o sea, él investigó sobre mí, y fue, y dijo, oh, tú tienes 23 años, y todo eso, no sé, y luego, y luego, porque ese señor investiga tanto por mí, que quiere que yo le haga caso, o qué, y dije, y entonces, ah, sí me sentía como que muy mal dentro de mí, porque, y luego, y luego después, dijo, después el señor dijo, este, tú, la verdad, ya me enteré de ti, dijo, ya me enteré de cosas de ti, así que tienes que hacerme caso, y si no, te voy a sacar de aquí, o te voy a acusarte con él, con el supervisor, para que te, no sé, o sea, me hagan cosas, dijo, no sé, como que algo feo, o así, porque le estoy mintiendo a los que están trabajando, o sea, los que son encargados ahí, y yo dije, de qué está hablando este señor, dije, y luego me dijo el maestro, como que, que tú no tienes 23 años, tú tienes 14 años, y estás mintiendo, y luego, si no quieres que yo, que te, que yo te lleve, mejor haz esto, porque, ah, acércate a mí más, y que, no, verdad, entonces, yo dije, ah, bueno, no manches, que, eh, ya me voy a salir de este rancho de una vez, porque este señor no me está, va a estar diciendo cosas así, pensé, entonces, eh, me asusté, pero dije, por qué me asusto tanto, si mi tío están aquí, yo, así, no, eh, mis tíos no se daban cuenta, tal vez, porque ellos estaban, como, enfocados mucho en trabajar, y yo también, pero ese señor siempre me molestaba, y así, y luego, no saben cómo me hizo ese señor, cuando yo estaba agachada, ese señor se acercaba, acerca de mí, como, en el film, pues, obviamente, te agachas así, verdad, te agachas para que, pues, empacar, y toda la fresa, y como, yo me agacho, y aquí tengo mi bote, así como me agacho, así, y aquí tengo mi bote, y aquí tengo mi caja, verdad, y ese señor llega aquí, y se para, cerca, cerca de mí, y luego, y luego, como que, hace como que quiere echar fresa a, dentro de mi bote, las fresas malas, que, que él, según yo, dejo mucho, pero desde el, el inicio, cuando yo empezaba a trabajar, siempre recogía toda la fresa, aunque sí se me dejaba, o sea, obviamente se quedan, pero siempre, según él, se me quedan muchos, siempre, siempre, y siempre se me acercaba a mí, y ahí, de que yo no quería que ese señor se me acercaba, él hacía propósito que bajara mi caja, y que yo lo volviera a repacar, y así, y siempre me hizo ese señor así. Bueno amigos, pues, disculpen mi cara así, pero, es que sí se me, se me hace como, cosas como que muy feas, que las personas, cuando eres menor de edad, o sienten que andas sola, y luego se aprovechan, de que, pueden hacer como, lo que quieran, contigo, cuando andas sola, y por eso es que, yo digo, la verdad es que, yo me dejé, me fui, ya, ya no quise ir a trabajar, y pues, le dije, tío, ya no quiero trabajar, y pues, me voy a ir a estar, ahí en la casa, nada más, porque, según yo, pues, yo fui a Baja California, nada más a pasear, y pues, eso solamente, pero, o sea, o sea, según yo, fui a nada más a pasear, y pues, no debería estar pasando por esto, y así, y pues, entonces, ya me fui a la casa, y cuando pasó, o sea, como, esa casita estaba chiquita, y luego, a todo, un corral, como, ah, o sea, cerraron toda ahí, y sí se mira, como, el hoyito, donde pasan las personas, y ese señor, ese mayordomo, no fue a trabajar, creo, entonces, se acercó, como, con su carro, y estaba saludando, y como sabía, donde yo vivía, y luego, yo me asusté mucho, amigos, de verdad, era como que, ay, ese señor va a venir, o, va a hacerme algo, o así, y no está nadie, porque todos se fueron a trabajar, y pues, me asusté, me asusté mucho, pero lo bueno, es que me alejé de ahí, todo lo que pasó, me, me, me sentí muy mal, la verdad, pero lo que quiero, es que, ustedes, y algunos de ustedes, amigos, o, o, amigas, amigas, la verdad, si algunos de ustedes, amigas, que, am, están, están, solas, aquí, en Estados Unidos, o allá, en, en Baja California, o donde sea, que estén, no, si tienen 15, 14 años, o no sé, cuántos años, que tengan, y luego, les da miedo, estar solas, porque, tienen miedo, que esa persona, que les está acosando, se acerque, que, por favor, hagan algo, busquen que, alguien, que les ayude, o, o, vayan a vivir con un familiar, para que, esa persona, se aleje, para que, porque, la verdad, es que, es muy difícil, a veces, como, nosotros, como, cuando tenemos 14 años, pensamos, que, todo, en lo que hacemos, tal vez, nos va a afectar más, o, así, no, entonces, yo, lo que quiero, es que, les cuento esta historia, para que, ustedes, vean, de lo que, yo, pasé, y, pues, como, yo, traté de salir, en esta situación, pero, ustedes, pueden hacer, algo mejor, verdad, entonces, pues, espero que, de verdad, tomen esta historia, como, una, esta historia, como, algo que, o, sea, ustedes, puedan motivarse, y, decidir, que, quieren, van a alejarse, a esa persona, que, les está acosando, porque, la verdad, es que, muchos, de nuestro, de mi comunidad, o, de Oaxaca, nosotros, la verdad, es que, yo, soy de ahí, entonces, como, salimos de ahí, y, de la ciudad, no sabemos, pensamos, que, nosotros, no, no, valemos, tanto, para que, otra persona, nos defienda, y, así, no, entonces, yo, pienso, que, ahorita, hay, muchos, diferentes, tipos, de ayuda, que, en donde, podemos, acudir, para, que, nos ayuden, como, salir, en esta situación, entonces, por eso, los invito, a que, mucho miedo, verdad, entonces, espero, que, de verdad, se tomen, en cuenta, de lo que, yo, digo, o, si no, también, pero, lo que, quiero, es, que, aprendan, de esto, de lo, que, a mí, me pasó, y, pues, espero, que, hayan, hayan, aprendido, un poquito, de todo, y, pues, de esta historia, tan, triste, para mí, y, pues, los quiero, mucho, a todos, a, muchas gracias, a todos, los que llegaron, al final, de este video, y, pues, por favor, cuídense, mucho, y, que, no, se dejen, que, nadie, nadie, se, hable, mal, de ustedes, o, o, aunque, hable, mal, pero, que, ustedes, por favor, no, les hagan caso, y, sigan, adelante, luchando, cada día, por, su, lo que, quieren, hacer, verdad, entonces, pues, muchas gracias, a todos, y, los quiero, mucho, 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 y, que, tengan, un lindo, día, así, que, adiós.